¡Silencio en la sámara! ¡En comienza la sesión! ¡Por favor, señora gente! ¡Hace pasar a los señores de Bardiño! ¡Por favor, pase, señora gente! ¡Adiós, pígalo yo! ¡Oye, Tabacoqui! ¡Oye! Martillito para la gloria, martillazo para el joven. Este juzgado de inclusión de Cádiz abre el caso contra Aurora de Bardiño por infinidad. ¡Pregúntale al vecindario! ¡Pregúntale si alguna vez que ha sucedido! ¡Lo puso! ¡Lo puso! ¡Lo puso! ¡Y yo, como juez de los penales de juzgado, otorgo la custodia de servicio al padre Rafael de Bardiño! ¡Hola! ¡Pregúntale! ¡Vá! ¡Vá! ¡Ahí empieza! ¡Vá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, bródeos! ¡Aire! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡No sé por qué pasame! ¡No sé por qué pasame! ¡No sé por qué razones! Cuando toman decisiones Juegan con los sentimientos Tomar las decisiones Y buscarme soluciones Pa' que siempre pierda al pueblo Me quitan el teatro Y como el que da limón Así me lo quieren dar Se están llevando poco Poquita a poco Y va siendo hora que entre nosotros Nos planteemos una lucha seria Vamos a irnos todos Los caritanos Para impedir que te seguirán No al poder a nadie En la miseria También demora Para desafiarnos Por un hotel Para que así pueda disfrutar La gente de afuera Y que contemple Y que contemple lo bello Que es un atardecer Tengo esta bíblica Y rebosada Bella jaleza Si algún viñero Se pone enfermo Es la igual Porque las tengo El hospital Es la gran puñeta Y si alguno No ocurre Una desgracia Lo meterán En una ambulancia Y que se muera Por el camino Que la gente del pueblo Aquí no contamos Y con la mierda Que nos tragamos Es pa' dejar Cali reduciente Que los ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que mi Dios quiere cuidarte, porque me esperé a salir, que estoy dispuesto a casarme Ya nos pasamos a cantar a otro lugar, esperamos que disfrutéis todo, como yo lo he cantado Ya nos pasamos a cantar a otro lugar, ya nos pasamos a cantar a otro lugar